Hoy, ya en su recta final, le decía este, de este, el mes patrio. Un mes difícil, un mes preocupante, un mes crítico, un mes complicado. Un mes que triste y lamentablemente, querido Vitorio, ha sido uno de los meses más difíciles que han pasado a la historia, a la historia de nuestro país. Es triste y lamentable cómo han marcado, se ha marcado este, este mes en, pues, en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, por supuesto de salud. No se digan temas de corrupción y de la mano los temas de inseguridad. Es triste y lamentable, querido Vitorio, lo que, pues, se ha vivido en los últimos días en nuestro país. Nuestro país, a pesar de los esfuerzos que se hacen para combatir y acabar con la corrupción. A pesar de los esfuerzos que se hacen para combatir y acabar con la delincuencia, triste y lamentablemente, esto, pues, hasta el momento no ha funcionado. Y agreguémosle, agreguémosle a esto, los problemas, los problemas al interior del seno familiar. La falta, la falta de valores, la falta, por supuesto, de una buena educación en todos los sentidos, querido auditorio. El que tengamos, luego, nos haga falta por allí el amor, nos haga falta todavía por allí en nuestro seno familiar, el saber valorar las cosas, querido Vitorio. La falta de principios y valores es, luego, fundamental para cometer errores en la vida. Es triste y lamentable y usted sabe la historia. Esta historia que ha dado mucho de qué hablar. Una historia que ha llegado incluso a los rincones o los diferentes rincones del planeta. No nada más en Michoacán donde se registró este hecho, este asesinato de una jovencita. Una joven que apenas comenzaba a disfrutar de su sueño que había ya realizado. Su sueño, el de ser maestra. El de comenzar, precisamente, a impartir clases. Una maestra joven, una profesora de muy corta edad y que, simplemente, por... No sabemos qué haya pasado, una tercera persona le arrebate la vida. Es triste y lamentable, pero bueno, es una historia que le ha dado la vuelta al mundo. Una historia en donde todo el pueblo, todos los michoacanos, los mexicanos y, desde luego, también la sociedad a nivel internacional, se ha solidarizado con este caso. De verdad, es triste, triste y lamentable, pero es una realidad. Y que, después de todo, por el poder económico, por el poder que usted quiera, que luego tienen influyentismo o lo que usted quiera, logran evadir la justicia, logran huir, logran irse de nuestro país, de ser así. Y lo digo porque, ya que la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, después de hacer las necropsias de ley, y que tiene, de acuerdo a las investigaciones que han realizado, como presunto responsable, como presunto sospechoso, que incluso ya se otorgó una orden de aprehensión en contra de Diego. Diego, este joven, que es el multiseñalado, el que, pues, todo apunta, todo apunta a que fue, precisamente, quien le arrebatara la vida. Un joven, pues, que luego a veces dijera uno, o pensara, de que, pues, es de un estatus social, pues, valga, donde se supone debería de haber principios o hay principios, valores, porque tienen el dinero, porque hay, con qué. Y, créame, créame que luego no es así. Triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Diego, el día de hoy, es buscado en 194 países del mundo. Luego de que se otorga, precisamente, como le comentaba, esta orden de aprehensión, se emite una ficha roja, esta ficha roja que es, precisamente, para poner en alerta a todos aquellos países con los que se tiene convenio, para convenio de colaboración, para buscar a delincuentes, para buscar a prófugos, a prófugos de la justicia. Y es el caso, precisamente, de, pues, de la búsqueda de Diego. De Diego, este joven, que, obviamente, por razones obvias, no podemos mencionar sus apellidos. Pero, este joven, ya es buscado en 194 países, en 194 países del mundo. Que le quiero comentar, de verdad, esto no era necesario cuando, si hubieran hecho las cosas como debieron haber sido. Creo que hubo el tiempo suficiente para haber detenido a este joven, para haberlo puesto tras las rejas, haberlo puesto a disposición de la autoridad judicial, para que sean ellos quienes determinaran la responsabilidad. Es triste y lamentable. No le cambie, en unos minutos tendremos aquí en entrevista, familiares, o familiar de, precisamente, de Jessica. De esta, de esta joven, joven profesora asesinada en la capital del estado de Michoacán.